¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ay, Vizcatro! ¡Estamos a lo Super Chucky! ¡Oye, reza, por favor! ¡Que yo te quiero aquí! ¡Me hace falta tu amor! ¡Ese que me hace feliz! ¡Hoy tu sentimiento ya no está! ¡Ay, Señor! ¡Ahora ya no creo en el amor! ¡No sabía que equivocado podía estar! ¡Y hoy me trago las palabras por tu amor! ¡Hoy me hacen más fuertes los recuerdos! ¡Hoy regresa, por favor! ¡Que yo te quiero aquí! ¡Me hace falta tu amor! ¡Ese que me hace feliz! ¡Hoy regresa, por favor! ¡Que yo te quiero aquí! ¡Me hace falta tu amor! ¡Ese que me hace feliz! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hoy regresa, por favor! 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 ¡Te extraño corazón! ¡Te lo pido! ¡Te lo pido, no me niegues tu amor! ¡Hoy regresa, por favor! ¡Hoy regresa, por favor! ¡Yo regresa! ¡Hoy regresa! ¡Gracias!